Mezcla de bronca e impotencia. La reflexión de Héctor Brunetto refleja el estado de ánimo de muchos comerciantes ante la delincuencia sin límites morales. Los ladrones ingresaron violentamente al Ciber, que con mucho esfuerzo lleva adelante en Tucumán 2350, juntando peso sobre peso para poder comprar la prótesis que necesita para caminar. Tiraron a uno de los clientes al piso, a otro le pusieron un arma en la cintura y le quitaron lo poco que había. Todos a cara descubierta y quizás, dice Brunetto, del mismo barrio. No está dispuesto a seguir soportando mansamente una situación parecida. Por eso lanza su advertencia. Es mi vida o la de ellos. En las 10 de la noche estábamos con un vecino y tres chicos más que estaban acá en el Ciber. Aparecieron de la nada, sacaron un arma, al vecino lo tiraron al suelo, lo revisaron, bueno, no tenía nada. Y a mí me robaron 300 pesos, que parece que no es nada, pero es mucho. Yo, mirá cómo estoy, estoy pagándome una prótesis y esperando poder terminar esto dentro de un año y para poder pagar la otra. Y que vengan y que te roben así, aparte, es una indignación total. Son del barrio y recién me acaban de dar el dato de uno, que sí, que posiblemente ya sabemos quién es, que después voy a llamar a la policía. Sí, sí, yo los veo que ahora conocí. ¿Son menores? Menores, menores. Yo los he visto acá en el barrio. Yo, inclusive, cuando entraron, pensé que venían acá, porque yo me pareció que eran frecuentes acá del sector. Voy a reformarme la entrada para verme y no sé si tendré que armarme, porque yo no, digamos, vos viste cómo estoy, estoy en una situación que no puedo caminar y todo eso, y que me vengan, estoy jugado. Si me vienen a robar de vuelta para que yo no pueda seguir pagándome mi prótesis y eso, y va a ser la vida de ellos la mía, ¿eh? Yo me voy a armar. Lamentablemente me voy a armar. Porque si se indican a venirme a robar, yo no. No estoy en condiciones de poder aguantar que me sigan robando.